¿Qué es el periodista digital? Hace mucho tiempo, en el pasado, con el que he viajado a Tierra Lejana, con el que he ido hasta un mundial de fútbol y que es un periodista excelente. Es Eduardo Inda. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estamos, don Alfonso? Bienvenido a tu casa, que es periodista digital. Bueno, primero, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Encantado. No me han matado todavía, con lo cual, bien. ¿Y España cómo está? Pues yo creo que en el peor momento de su historia, ¿no? Yo nunca pensé que el gobierno de España, que un presidente del gobierno pactaría con quienes asesinaron a 856 compatriotas. Nunca pensé que un presidente del gobierno pactaría con los sicarios de la narcodictadura venezolana y jamás pensé que el presidente del gobierno pactaría con los tejeritos catalanes, ¿no? Por tanto, pues, sobre todo a mí, lo más grave, lo más lacerante, lo más humillante para los demócratas y para todos los españoles es ese pacto con ETA. O dicen, Bildu no es ETA. Hombre, el jefe de Bildu es Otegui, que según el Tribunal Supremo, no lo digo yo, era el número uno de ETA. Tiene ahí a David Pla, que era el jefe de ETA cuando ETA aún mataba, antes de que dejase de matar, de poner bombas, de dejar huérfanos por el camino. Y, hombre, eso es lo más vergonzoso, lo más repugnante en términos morales y éticos que yo he visto en mi vida. Por tanto, pues, la descripción no puede ser más... Es inempeorable. Ya, pero de todas maneras. Es decir, tendemos, y tú eres un tipo con muchísima experiencia, periodística enorme, has sido director de periódicos, periódico deportivo, periódico de información general, diriges ahora OK Diario, con mano de hierro ahí, que va muy bien, por cierto. Va mucho mejor que otros periódicos de otra gente que se da mucho pote, ya después hablaremos también de eso. De amigos de Sánchez, ¿quieres decir? No, muy amigos de Sánchez. Después hablaremos un poquito, muy de refilón, pero muy de refilón de este tema. Pero a ti tiene que haber llamado la atención, como a mí, no solo el personaje en sí, la perversión del personaje, la ambición, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, sino que millones de españoles le votasen. Porque dábamos, por supuesto, que Chapote le iba a votar en las pasadas elecciones. Lo que era difícil de aceptar es que ocho millones de españoles... Siete y pico, no llego a ocho. Bueno, pues es típico, se alinearan con Chapote para apoyar a Sánchez. Bueno, es que... A mí es lo que me saca de... Claro, es que desgraciadamente y desde que gobernó Zapatero vivimos en... Zapatero resucitó la España civilista, las dos Españas. Y entonces esas dos Españas están polarizadas y nunca, en mucho tiempo, yo creo que no va a haber trasvase de voto de la derecha a la izquierda ni de la izquierda a la derecha. Es decir, pensar que... Eso Sánchez lo ha entendido muy bien, mejor que nadie, mucho mejor que fijó. Es decir, hay dos bloques monolíticos y ese voto no se va a alterar bajo ningún concepto. Y yo lo dije el día que el señor Sánchez convocaba elecciones, después de las municipales, yo dije, yo no veo a la izquierda desmovilizada en dos elecciones consecutivas tan cercanas en el tiempo. Y desgraciadamente se cumplió mi pronóstico. Es decir, que a la izquierda le dieron un tantanantán en las municipales y autonómicas, pero la izquierda resucitó y dijo, aquí no nos van a derrotar flagrantemente de nuevo en dos meses. Y así ocurrió. Yo que te leo y te escucho con frecuencia, te oí decir, o escribir, no recuerdo ahora, que sobre la campaña que hizo la derecha en concreto del PP y apuntabas claramente a algunos líderes regionales como culpables parcialmente de lo que había pasado. Señalabas en concreto a la líder del PP en Extremadura. Vamos a ver, yo señalé a María Guardiola, pero ella no fue la gran culpable. Los grandes culpables fueron en Génova 13, es decir, usted si gana el primer debate tiene que ir al segundo. Y además yo les puse un ejemplo aquellos días, les dije, la campaña electoral a la presidencia de Real Madrid en el año 2006 la tenía ganada de calle Juan Miguel Villarmir, empresario de éxito, había fichado, tenía comprometidos a los mejores jugadores del mundo. No me acuerdo qué entrenador llevaba, pero de superélite. No sé si era, no, Vicente del Bosque estaba con Juan Palacios. Pero bueno, llevaba un entrenador de primer nivel y luego tenía al establishment del Real Madrid de su lado. Y Juan Miguel Villarmir, asesorado seguramente por uno de esos spin doctors que te cobran una millonada, le dijeron no vayas al debate porque lo tienes ganado y puedes perderlo. ¿Y qué hizo Telemadrid? En ese debate le puso una silla vacía. ¿Qué ocurrió? Que Juan Miguel Villarmir, eso unido a las trampas de Ramón Calderón, pues perdió unas elecciones que tenía ganadas. Porque esa imagen de una silla vacía en un debate electoral, pues demuestra que eres un flojo, que eres un débil, que eres un perdedor y que por tanto no puedes ni debes de ser presidente de Real Madrid. Y esto ocurrió en el segundo debate. Es decir, si tú no vas, das sensación de debilidad. Y claro, si tú no vas a ese debate, dejas solo a Abascal ante el peligro, pues claro, era uno contra dos, dos contra uno. Normalmente siempre los dos te van a ganar al uno, por razones obvias. No es que no quiero que me hagan la foto con el señor Abascal. Digo, hombre, el señor Abascal es bastante mejor moral y éticamente, infinitamente mejor moral y éticamente que el señor Otegi. Que el señor Otegi pegaba tiros, secuestraba, ordenaba asesinatos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y que ocurrió que además Sánchez fue habilísimo. O sea, la jugada fue magistral. ¿Qué hizo Sánchez? Fue a ese debate y fue de subalterno. Le dio todo el protagonismo a Yolanda Díaz, que se preparó muy bien el debate. Lo hizo superlativamente, se lo preparó muy bien. Fue la gran ganadora del debate. Abascal, lógicamente, pues no pudo contra dos. Porque es que, en fin, aunque vaya Churchill redivivo, si tienes dos en frente, pues es más complicado ganar. Y aquello provocó que Yolanda subiera, que resucitasen a Yolanda. Sánchez estuvo generoso, yo creo que eso lo apreció el gran público. Abascal hizo lo que pudo, pero la gente apreció que Feijo tenía miedo. Y el miedo en unas elecciones, el electorado lo penaliza. Luego, segundo factor. El eslogan de campaña del Partido Popular era maravilloso. Deroguemos el sanchismo. Hay que derogar el sanchismo. Maravilloso. Pero lo segundo que dices es, cuando haya que pactar, al primero que me voy a dirigir es al PSOE de Pedro Sánchez. Oiga, mire, no, si usted va a derogar el sanchismo, no puede pactar con Pedro Sánchez. Podrá pactar, pues no sé, en fin, con cualquier partido. Usted podrá hablar hasta con Junts. Que me parece bien que hable con Junts. Pero pactar con Pedro Sánchez, estamos locos. Tercera cuestión. Usted en campaña sale diciendo que pide el voto a los antiguos votantes de Podemos. Yo decía, pero o yo estoy loco o aquí alguien se ha vuelto loco en Génova 13. Porque eso no es una estrategia de Feijo. Eso solo diseñaban los chanquetes de la vida. Y yo digo, pero vamos a ver, un votante de Podemos, ni en 10 reencarnaciones te va a votar. A lo mejor en la undécima sí, en la duodécima. Pero desde luego en esta vida no te va a votar. Y luego el factor Guardiola. Yo creo que Guardiola, en fin, Guardiola, si tú acabas de hacer un pacto con Vox en la comunidad valenciana, si estás forjando o has forjado ya el de las Islas Baleares, si tienes pendientes los demás, el de Aragón. Y vigente el de Castilla y León. Y vigente el de Castilla y León. Y tú dices, no, no, yo no quiero pactar con Vox porque son machistas, xenófobos, racistas, xenófobos, machistas, racistas y ¿qué más eran? Y, o sea, machistas, xenófobos, racistas y fascistas. Yo no sé, bueno, en fin, eran cuatro epítetos maravillosos. Y entonces, claro, tú dejas como un gili a Amazon. Dejas como una gili a Marga Proens. Dejas como un gili a Mañueco. Dejas como un futuro gili al señor Azcón. Es absolutamente todo terrorífico. ¿Y qué ocurrió? Que ese debate de Guardiola, la izquierda lo supo explotar muy bien. Tú compraste el discurso de la izquierda y esa polémica estuvo en primera línea de actualidad diez días. Y en Jerobán no lo cortaron. Y eso fue el gran error. Yo creo que Guardiola, y luego además Guardiola, luego ha pactado con Vox. O sea, es decir, es que es todo absolutamente incomprensible. Le he de decir que Guardiola está siendo una gran presidenta de Extremadura. Lo está haciendo francamente bien. Y ese discurso que le vendía su asesor... Tenía un jefe de prensa. Martín Edvarez. Sí, sí, claro. Claro, ese es de los que iba a las tertulias de televisión. Lo ponía en el lado de los presuntos contertulios de derechas. Y siempre daba la razón a la izquierda. Digo, hombre, no. Digo, que ese es de Podemos. Que ese si pudiera, nos fusilaría el amanecer. Entonces estamos hablando de un disparate supino. El disparate te puede durar en campaña un día. 24 horas, 48, pero no 72. Y si te dura diez días, tienes un problema supino. No, no lo frenó. Y luego yo, cuatro días antes de las elecciones, yo fui a comer lejos de Madrid con alguien muy importante del Partido Popular. Y era el día justo después del debate, cuatro o cinco días antes, y de repente nos sentamos a la mesa y le digo, hombre, ¿cómo lo ves? Esta es una persona así un poco taciturna, que no sonríe mucho. Y me dice, complicadísimo. Y yo, ¿cómo que complicadísimo? Y Diego me dice, sí, sí, complicadísimo. No se va a llegar. Y yo, ya, estaba, estuve factu. Entonces yo ahí vi, ya el viernes de campaña, yo estuve en Málaga, estuve con Fijo, le vi, él es un tipo muy simpático, encantador, buena gente, es un tipo muy afable, y le vi un poco hundido y dije, pues aquí algo no está funcionando. El sábado yo hablé con varios dirigentes del PP, lo daban ya por perdido, y el domingo a las cuatro de la tarde, pues el tema pintaba como pintaba. ¿Tiene solución esto? Se puede dar marcha, es cierto que España está en un momento catastrófico. Todo, en muchos aspectos. El peor periodismo de las últimas décadas, la censura más alta, autocensura, y censura de... Y mucha autocensura, que es la peor de las censuras. Sí, del último medio siglo, bueno, más, del último siglo casi, un gobierno con tentaciones autocráticas evidentes. No, no, es un gobierno autocrático. No, no, tentaciones, don Alfonso, no. El presidente es un autócrata. Pero esto tiene vuelta, marcha atrás, lo podemos parar. Esto solo tiene una solución, que es reconstitucionalizar España. Reconstitucionalizar España. Eso cuando se producirá, cuando se vaya Sánchez. Yo creo que el Partido Socialista tiene que volver a ser ese Partido Socialdemócrata, transversal, diría yo que hasta votable, como lo fue para muchísimos españoles en la época de Felipe González, pero eso solo pasa porque se vaya Pedro Sánchez. Y ahí tiene que haber un pacto entre los dos grandes partidos para que este sea un país donde el imperio de la ley sea sagrado, donde la separación de poderes sea sagrada, donde la libertad de información esté garantizada y no pueda tener injerencias de los políticos. Y eso, insisto, con Sánchez es imposible. Con el que venga después de Sánchez, si es paje o quien sea, pues yo creo que será perfectamente de factible. Reconstitucionalizar España es lo que toca. El pacto del 78 lo destrozó y lo dinamitó Zapatero. Y yo creo que tiene que haber unas nuevas generaciones de políticos que tengan en cuenta que lo mejor que hemos hecho en nuestra historia fue ese pacto del 78 que nos ha dado el más longevo periodo de paz de nuestra historia. En un país muy convulso que ha tenido guerras civiles, que ha mostrado siempre agarrotazos como reflejaba Goya en su célebre cuadro. Insisto, eso solo puede hacerse desde los dos grandes partidos. Y luego hay que poner orden en este país para que quienes quieren destruir España, quienes quieren balkanizar España, pues no sean quienes tengan la última palabra en la gobernabilidad de este país. Yo he citado al presentarte el periodismo y los periodistas. Es decir, ¿tienes tú la sensación, como la tengo yo, yo sí la tengo, de que tenemos un momento especialmente bajo del periodismo nacional? Absolutamente. Y luego además... Tú tienes una voz y tú dices lo que piensas, tienes un medio combativo, tú has levantado en el pasado, además, incluso historias muy fuertes que afectaban al centro-derecha, las levantas con respecto a la izquierda y al centro-izquierda, pero no es lo común. Lo común es el periodismo pastueño... Es el periodismo militante, pero yo eso lo detesto. A mí me provoca arcadas. Es que me provoca asco moral. Y, bueno, yo he sacado el caso Urdangarín. Yo he sacado, con Esteban Urristieta, hace 17 años y medio. Y cuando estaba en Mallorca de director, a mí me invitaron al célebre Illes Baleares Forum, al foro de las Islas Baleares, que costó 1,2 millones. Yo llego allí, yo hacía ahí los foros del periódico, en los cuales, del mundo del día de Baleares, en esos foros los inauguró un tal Rajoy, estuvo una tal Ana Botín, estuvo un tal Florentino Pérez, estuvo un tal Jean Laporta, estuvo José Bono, estuvo Esperanza Aguirre, estuvo Boadella, o sea, estuvieron Jiménez Los Santos, los más grandes de este país. Y yo dije, esto no cuadra, esto no puede costar 1.200.000 euros, porque a mí cada foro me costaba 4 o 5.000 euros. Y eran, pues, una conferencia y luego una cena a coloquio. Me costaba 4.000, 5.000, 6.000 euros, como mucho. Esto no puede costar dos días y medio, 1,2 millones de euros. Pues lo investigamos y esa historia salió adelante y Urdangalín acabó donde tenía que terminar, en la cárcel. Luego saqué el caso Munar, que acabó con una política corrupta, corruptísima, que había en Baleares, que era la gran baronesa de las islas, quien mandaba de verdad en los últimos 30 años en Baleares y la saqué contra todo y contra todos. Yo me acuerdo un día que publicamos Munar Transporta, con sus empresas, la grava de las carreteras que adjudica, ojo al titular. Todos los medios lo intentaron ocultar, le daban la razón a ella y dio una rueda de prensa y dijo, el mundo ha mentido. Y yo digo, joder, a ver si nos hemos equivocado. Y no nos habíamos equivocado. Pues dice, yo no tengo el 50% de esa compañía. Tengo el 100%. Fue maravilloso. Eduardo Inda sacó el caso Puyol, sacamos el caso Bárcenas, los sobresueldos en Génova 13 es nuestro, no es del país, es nuestro. La financiación en B. Luis E. Fuerte hacemos lo que podemos. Esos SMS los sacó un servidor en el mundo. Sacamos el caso Granados, que yo sepa, Granados era del Partido Popular. Sacamos el caso Ignacio González, sacamos el caso Neymar. Luego en Hockey Diario hemos sacado el caso Plón de Iglesias, la creptomanía de Cristina Cifuentes, que le costó el puesto, el caso Kitschen, que era del PP, el caso Juan Carlos es de Hockey Diario. Es decir, en fin, yo no soy sospechoso, yo tengo una ideología, pero por encima de todo está el periodismo libre. Y luego, claro, a mí cuando cuando yo estaba en tertulias con Iglesias y con toda esta gente y me decían, ah, tú eres de derechas, eres un burgués, eres, no sé, un fascista. Digo, hombre, debo ser muy fascista, pero yo siempre les decía, ¿quién sacó el caso Urdangarín? ¿Lo sacaste tú o lo saqué yo? ¿Quién sacó el caso Bárcenas? ¿Lo sacaste tú o yo? Los SMS de Rajoy a Bárcenas. ¿Quién sacó Iglesias? ¿El caso González? ¿Quién sacó el caso Granados? ¿Quién sacó el caso Kitschen? ¿Tú o yo? Casi, que llaman. ¿Has vuelto a ver a Pablo Iglesias? Porque hubo un tiempo en que, bueno, incluso coincidía yo contigo, coincidíamos prácticamente. Yo me acuerdo un día que estabas en la tertulia y le dijiste, yo, tú, la verdad es que no te duchas mucho. Yo aquel día, las lágrimas de Eduardo Inda, pero en una inundación. ¿Te has vuelto a ver con él una vez que ya no se coincide con él en nada? Está a hacer dinero, no le va a ir mal, va a ganar dinero. ¿Hacer dinero? Él va a hacer dinero, él va a ganar dinero. ¿Qué va a ganar dinero? Sí, hombre. Pablo Iglesias tiene la vida resuelta para 30 generaciones desde hace tiempo. Por eso. Se va a hacer más dinero. Va a dar mucho más dinero. No le he vuelto a ver. No le he vuelto a ver. He de reconocer que era un buen dialéctico. Y, de hecho, él consigue con Podemos unas cifras y unos récords que no se han conseguido nunca en la izquierda. Es verdad también que con buena eso, bien sé eso. Bien sé, sí. Y hay que decir que, hombre, si tienes a todos los medios de comunicación diciéndote que eres el mejor, apoyándote, sacándote a todas las horas, no crítico, siguiéndote de forma crítica, es todo más fácil. Pero, Eduardo, había un panatismo. Tú conoces como yo muy bien la profesión. Y nuestra profesión tiene un componente también, o un sector muy cateto, muy cutre y bastante ignorante. Y entonces este les hablaba, venía de la universidad, como el monedero, les citaba tres nombres. Y muy izquierdoso. Sí, sí. Se acababa de decir, este es maravilloso. Les citaba tres nombres y se les hacía el culo a... El mejor antídoto fue el casoplón de Galapagar que lo descubrió, cómo no, o qué diario. Eso sí es un gran tema. Y otros periodistas. Esa historia fue maravillosa porque lo del casoplón fue... Bueno, porque a mí vino la gente de investigación del periódico a contármelo. Tenemos esto. Esto va a misa. Claro, pero no teníamos los papeles. Y yo, claro, me digo, joder, pero cómo vamos a publicar esto sin papeles. Y entonces, pasan 24 horas y yo no lo publico. Y todos callados. Oye, que esto es verdad, hay que sacarlo, es que si no, se lo van a dar a otro. Pasan 48 y pasan 72. Yo estaba en los toros, en las ventas. Y finalmente me llaman y me dicen, oye, hay que darlo, pues si no se lo van a dar a otro medio. Entonces dije, que se dé. Oye, me insistían que era verdad. Y aquella noche, yo durmo bien, pero no dormí tan bien como habitualmente. Digo, a ver, sí, claro, no teníamos los papeles. Teníamos testigos que de manera, yo creo que incontrovertible, hacían ver que la historia era verdad. Y la mañana siguiente yo fui al programa de Ana Rosa, 8 de la mañana, 9, 10, 11, llegan a las 12 y digo, esto es verdad, no lo han desmentido. Y era verdad. Era la historia. A mí me sorprendió, porque me parecía tan estúpido. Es decir, yo, que él como dirigente político, con lo que había dicho, con los planteamientos, porque tenían muchas alternativas intermedias, pero irse a la casita de invitados, a la piscina, al chale. Piscinaco. ¿Le pareció? No, y dijo, él dijo, yo nunca me iré de Vallecas. Yo no voy a ser, yo no soy como esos políticos burgueses que viven en casoplones o en saletazos en las urbanizaciones de lujo de los alrededores de Madrid. Toma ya. Tú, hemos hablado del tigno de Paul Lissas. En los medios de comunicación también lo ha intentado. ¿Tú crees que terminará cuajando alguna de sus iniciativas? Yo creo que es imposible por una sencilla razón, Alfonso, porque no es periodista. Tú, para triunfar en el mundo de los medios, tienes que ser periodista. Y es verdad que él tiene una vis pública interesante, pero él no es periodista. Y eso el televidente lo observa. Y luego, cuando tú vas por la vida de austero, de honrado, de pobre, de amigo de las, de los pobres, y vives en un apartamento de Vallecas y te vas a un casoplón de trescientos y pico metros con una piscina que parece de la mansión de Carlos Slim. En fin, con treinta guardiores civiles guareciendo tu casa. Creo que ahora les han quitado la caseta, pero bueno, sigue teniendo... Ellos intentaron mantenerla y se la han quitado. Sí, pero creo que sigue teniendo seguridad pública y bueno, yo contra eso no tengo nada que objetar, pero si son... Tienen riesgo contra su integridad, me parece bien, pero claro, si tú vas diciendo todo eso y haces todo lo contrario y te diriges a las masas, a los descarriados, a los pobres del planeta, rememorando la letra de la internacional y te vas a ese casoplón, pues claro, tu carrera política, tu credibilidad se va al carajo en treinta segundos. Sé sincero, nosotros cuando trabajamos juntos en el mismo medio, en El Mundo, tuvimos un director excepcional porque era muy bueno, que es Pedro J., muy buen periodista. Bueno, yo creo que de todos los periodistas que había en la casa, lo tengo que decir, usted era mejor que Pedro J. No, lo digo siempre, lo digo siempre, usted era más periodista. No, yo te lo agradezco. Usted lo que pasa es que no... 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 le faltaba el... Hay quien sabe dirigir. El callarse de vez en cuando, el ser un poco establishment. Hay quien sabe dirigir y quien es un reportero, pero te chocó a ti, te chocó, conociendo al personaje como lo conocemos y no vamos a hablar más del personaje. El verle en el acto de presentación del libro de Pedro Sánchez que había escrito una negra aplaudiendo a Jorge Javier, o sea, te chocó la imagen... Absolutamente, es decir, vamos a ver, Felipe González, podemos negarle el pan y la sal, ha sido uno de los grandes gobernantes de este país. Permitió que, quienes habían perdido la guerra ganasen las elecciones y no fuera una política vengativa, es decir, él lo que hizo fue estabilizar el país y eso hay que reconocerse a Felipe González y yo creo que fue un gran estadista. Es decir, una persona que persiguió los desmanes de Felipe González, que los tuvo, que ahora aplauda a Pedro Sánchez, que, vamos, Felipe González es María Goretti al lado de Pedro Sánchez, que aplauda a este personaje es ciertamente llamativo y es de, para mí, es de un grado de inmoralidad supina. A mí me chocó mucho la imagen. No, a mí no me chocó. Y eso se llama amoralidad. Es que no tenía necesidad, Eduardo, no, es decir, no tenía necesidad, 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 necesidad. Era una cuestión del corazón. Aquí tenemos el corazón pero también tenemos la cartera. Vamos a ver, ya concluyendo, es decir, y voy a decir que yo siempre que me lo encuentro conmigo es muy simpático pero hay que decirle que eso, querido Pedro J, es una amoralidad. Es decir, tú no puedes aplaudir a un personaje que ha pactado con ETA. Tú no puedes aplaudir a un personaje que ha pactado con quienes protagonizaron el 1. Tú no puedes aplaudir a alguien que persigue a los medios de comunicación libres. Tú no puedes aplaudir a alguien que está aliado con los peores regímenes de Iberoamérica. Tú, si eres un demócrata o si lo sigues siendo, a lo mejor hay que empezarlo a dudar, tú no puedes aplaudir a un autócrata. No puedes aplaudirla. Y no debes ni siquiera de ir. Has dicho alguien que persigue a los medios. Es decir, hay contra ti una campaña y hay una serie de altos dirigentes del gobierno y del entorno del gobierno que han intentado silenciarte en los últimos meses. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Tú percibes cierta presión? Los Pachi López, los que escriben, llaman a la asociación de la prensa para ver si toman medidas contra ti. Sí, lo noto, pero nadie dijo nunca que la libertad de expresión, que el ejercicio de la libertad de expresión, que defender la España del 78, la constitución, la democracia, las libertades, la separación de poderes fuera fácil. Es decir, para eso me hubiera hecho funcionario de 8 a 3 y por las tardes hacer deporte o a ver series. Pero nadie dijo que esto fuera fácil. Creo que es una obligación moral, un imperativo moral lo que hago, cueste lo que cueste. Y a mí Pachi López, que venga Pachi López a intentar censurarme, es que me provoca risa. ¿Quién es Pachi López? ¿Quién es Pachi López? ¿Usted lo ha escuchado hablar? Bueno, no Irvana. Es licenciado en primero de Ingeniería Industrial, creo. En fin, el nivel es el que es. A mí Pachi López me provoca pena. O sea, porque a Bolaños yo le reconozco cierta autoridad intelectual, incluso a Pedro Sánchez, pero Pachi López me provoca mucha pena, me da pena. Y he de decir una cosa, ya nos expulsaron nosotros del Congreso de los Diputados cuando hicimos una foto, cuando conseguimos la foto del tridespacho de Pablo Iglesias, es decir, nos contaron que Pablo Iglesias no tenía un despacho normal, que se había unido tres despachos y no lo creíamos y nos dijeron os vamos a llevar y nos llevaron e hicimos una foto, un reportaje como Dios manda, lo publicamos y a los días se reunió la mesa del Congreso e decidió expulsarnos del Congreso con el voto a favor de Adolfo Suárez y Llana y Ana Pastor del Partido Popular. Y yo dije, tranquilos, esto lo va a arreglar la justicia. Fuimos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso, ordenó reponer esa acreditación o qué diario y eso demostró que todavía las cosas, que no todo está perdido. ¿Cuántos años tienes? 56. ¿Y lo pasas bien como periodista o no? Sí, me lo sigo pasando en el cine. Ir contra el poder sigue siendo la mejor y la más sana de las drogas y lo voy a hacer hasta que el cuerpo y la mente lo permitan y ya me podrán dar, me podrán calumniar, injuriar, me podrán linchar en las redes sociales, me podrán intentar matar alecibilmente, pero me tendrán que matar físicamente para callarme. Muchísimas gracias por venir. Don Afonso. Ha sido un placer, Eduardo. De verdad. Gracias.